¡Hola, charquitos! ¿Qué tal estáis? Nos encontramos en dominio de Babi para hacer los primeros pasos de la montura del grifo, que bueno, ya se llegó tarde pero yo no la tengo y muchos de vosotros tampoco entonces, en el jardín iremos a hablar con el señor de las bestias pero antes de todo necesitamos tener... buscando Shibasa creo que era un requisito, acabar la historia y mientras vamos haciendo eventos y cosillas por los mapas nos saldrán estos tres objetos que bueno matando bichos salen, tardan pero salen, entonces la verdad es que la pluma me ha salido a voleo matando un bicho en jardín, pero bueno, las demás cosas me han salido en desierto de cristal haciendo eventos, corazones o simplemente estando ahí matando hasta que me saliese los excrementos que es lo que decía por Twitter, por Dios que es que no me sale, ¿no? Pero bueno, una vez que lo tenemos, vamos a jardín y con estas tres cosas vamos a ir a hablar con el señor de las bestias que nos mandará a otro lado sí o sí, hace falta las tres cosas, ¿vale? Creo que no es posible ir a hablar con el señor de las bestias y que te muestre dónde está el el otro NPC para que puedas hacer los logros, porque se tienen que activar tres logros, no son cuatro cuatro o cinco logros distintos de conseguir cositas pero bueno bien por ahí al fondo está el señor de las bestias hola le traigo amor y bueno, da igual con que le demos que él siempre con las tres cosas nos va a mandar aquí lo que pasa es que parece que no se ve pero bueno, ahora cambiamos de mapa y os enseño aquí encontramos a Kandake y es muy fácil llegar si seguimos la guía del río ¿vale? si seguimos el curso del río un poquito más arriba de rastro resplandeciente tenemos el punto de ruta aquí no, perdón aquí arriba entonces solo hay que ir hasta aquí abajo a meseta y subimos con el saltarino con el chacal usando el portal este ¿veis? no es muy difícil llegar y bueno vamos a hablar con ella una vez que hablamos con ella cogemos el chacal y nos vamos por el portal no encima por el portal ahí yo no sé qué pasa pero en este mapa me atasco bueno casi todos con las monturas me atasco un montón y la marca me está haciendo pupa quiero subir por favor oh, qué estrés qué estrés y no me has hecho nada y todavía no hemos empezado lo duro madre mía a ver, espérate shark ahora vale cogemos este portal y ya continuamos por aquí vale saltamos y seguimos que por aquí vamos a coger el saltarín y arriba bueno con más ímpetu porque siempre me quedo corta arriba bien aquí conseguiremos una montura provisional para ir consiguiendo las cosas vale entonces hablamos con los restos y nos saltará todos los logros que tenemos que hacer vale el cielo abierto de las tierras altas de elón etcétera muy bien pues como la súplica la tenemos en el inventario vamos a ir primero por los huevos que estamos más cerca lo que yo con este bicho es que no sé volar con el dragón sí pero con el grifo yo no sé volar no sé cómo va no tengo carne de esto a ver no sé al final me lo voy a quitar y me voy a poner el no llego me voy a poner el el saltarín por lo que digo me quedo aquí no lo hacemos en orden porque tampoco hace falta como algunos son eventos tendríamos que esperar a los eventos o completar los corazones y tal y bueno como aquí tenemos lo que es esto como tenemos los huevos de los grifos aquí me parece mucho más sencillo coger primero esto que hacer todo lo demás porque ya que estamos te cojo y allí el fondo tenemos otro era aquí o allí no me acuerdo sé que lo hice con alguien pero sabes con la otra cuenta y dije hostia con este no he hecho los vídeos no he hecho tal y aprovecho con esto y aprovecho hasta el pobre me tuvo que hacer la historia porque yo ya no daba más de sí yo no puedo por favor ayúdame pero esto sí esto sí que lo hago yo porque tengo que hacer el vídeo a ver como se aterriza ahí cogemos el huevo que es el último es este y seguimos vale pues volvemos para atrás vamos a la meseta otra vez y ya pues empezaremos a subir a la meseta Ay señor Seguramente vosotros lo hacéis mucho más fácil Yo es que ya sabéis que si no me complico La existencia No soy yo Ay Para atrás Que ya me había yo perdido Por aquí se podía subir Por aquí si Mira que me complico yo Que por ir al otro lado Donde estoy Ah vale si Allí habíamos cogido aquello Por ahí atrás Están las monturas Vale Por aquí tenemos que seguir subiendo En la siguiente montaña Es donde está el otro huevo Lo que pasa es que no llego más Entonces voy a planear hasta donde llegue Creo que voy a tener que dar toda la vuelta Pero bueno Música Música P Gracias por ver el video. ¡Ah, tozuda, no me ganas! ¡Sube! ¡Ah, me callo porque me concentro! Casi, ¿eh? Casi. Vale, aquí tenemos el siguiente. Y creo que es este. Ahora no sé cuál llevaba. Sí, es este. Bueno. A ver cómo ubique. Vale. No sé si os da un poco de rabia lo del mapa, este giratorio. A mí me va muy bien. Lo que pasa es que a mucha gente le va bastante mal y se lo para en el mapa, el minimapa. Yo ya me he acostumbrado a tener el mapa que cuando me giro yo se gira él. Casi no sé dónde voy. Y ya. Ahora. ¿Qué es esto? Voy a chafardear, ¿eh? Andá, pues esto es otro logro. ¡Vale! Vale. Pues ya tenemos el siguiente también. ¿Qué es este huevo de aquí? Vale. He vuelto a esta zona porque no encontraba el otro y al final lo he encontrado, ¿vale? Entonces, pues desde aquí, si queréis. Vamos a ir. A ver si puedo subirme. A ver. Por aquí. Uf. En serio, me cuesta un montón usar el grifo. Tenemos que ir allí al fondo. Por aquí. Fíjate dónde estaba. Y yo dando vueltas digo, ¿pero dónde está? Ah, que ni me acordaba que estaba ahí. O sea, una pasada. Y recuerdo que la primera vez me llevó un chico que seguía el canal y dije, bueno, voy a ir y tal. Pero no me acordaba ya de la ruta. Bien. El último huevo ya está. Ya podemos ir a por las tres cosas que nos faltan. Entonces, vamos a palacio y en minas tenemos el corazón. Vamos a completar el corazón para poder comprarle, ¿vale? Entonces, una vez que llegamos y vamos completando el corazón. Bueno, ya está. ¿Dónde está el corazón? Espérate que está atrás. Jo. No me vas a dejar tranquila, ¿no? Ahora. Tenía que haber avisado al inicio del vídeo de que el grifo cuesta casi 200 oros y pico. Para no desanimar a nadie al principio. Pero las cosas que iremos comprando cuestan dinero. A ver, ¿dónde está lo que tenemos que comprar? Que no lo veo. Aquí. Esto que vale 25 oros. Vale, pues las dos cosas que nos quedan se encuentran en la academia. Una cosa se compra y la otra cosa es la recompensa de un evento, ¿vale? Que es del lancero. Pero ahora vamos a ir a comprarle al profesor, al maestro. Y lo mismo, tenemos que completar el corazón para poder comprarle. Entonces, pues corto y voy haciendo el corazón y cuando lo tenga os lo enseño. Vale, ya con esto hemos acabado el corazón. Y, ¿dónde estás? Allí. Hablamos. Aquí con el profesor. Y lo mismo, vamos a... Aquí está. 25 oros también. Ya tenemos otro más. Y el último que nos queda... Vuelvo para afuera de la academia para que veáis cuál es la ruta donde se encuentra el evento, ¿vale? Entonces, cuando lleguemos allí, si no está activo, esperamos. Y si está activo, pues lo hacemos. Vamos a subir por aquí. Bueno, por aquí. Saldríamos a donde están todas estas cajas. Y... ¡Oh, oh, oh! Está activo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, aquí. Vale, pues nada. Solo tenemos que ir siguiendo y haciendo y protegiéndolo. Hasta que ya nos dé la recompensa. ¡Uh! Esto me recuerda a Resident. A mí no me vas a cortar por la mitad. Bien, pues ya hemos llegado al final del evento. Y en la cajita de la recompensa tenemos la runa. Así que nada, charquitos. Muchas gracias a todos. Y ya tenemos cielo abierto de Babi. Hasta luego. ¡No! ¡Oh!